Y vamos a otro caso que ha dado mucho de qué hablar y que es de verdad preocupante. El de la joven Lidia también es preocupante, quien murió tras arrojarse de un taxi en la alcaldía de Iztapalapa. Ayer le informamos que la policía ya había asegurado el taxi y detuvo a Fernando Velázquez Garnica, el presunto chofer de la unidad. Bueno, pues resulta que se equivocaron, hubo un error. Detuvieron al hermano del taxista, así que Fernando Velázquez sigue prófugo. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, aclaró que el sujeto detenido no era quien iba conduciendo el taxi en el momento que sucedieron los hechos, así que faltan personas por detener.